A continuación, primera página, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Programa de producción nacional. Programa de producción nacional. Si nosotros no logramos reconciliarnos en la oposición entre sí, si nosotros no logramos entender que el enemigo está al frente, que lo que nos ha hecho daño es el gobierno y que pensar distinto, el pelear por pensar distinto adentro nos ha hecho tanto daño. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo entre sí. La agresión entre nosotros es muy fuerte, es muy dura y nosotros tenemos que algún día tener que parar eso. Yo, de mi boca no tendrás tú nunca una palabra para alguien que me agreda o agreda a alguien que piense distinto a mí porque justamente eso es lo que nos ha hecho daño. Mira, las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, van a ir juntos, van a ir juntos a los Juegos de Invierno. Trump y este señor dictador de Corea del Norte se lograron entender y reunirnos y nosotros dentro de la oposición no lo hemos podido lograr porque sencillamente cuando alguien entre sí de nosotros mismos conversa, es vendido, es esto y lo otro. Si nosotros no comenzamos por un proceso de reconciliación interna dentro de la oposición, eso fortalece al gobierno y el gobierno ha jugado a eso. ¿Han sido esclavos de las redes sociales? Hemos sido muy probablemente que hemos sido totalmente esclavos de las redes sociales porque cada vez que no hay forma que nosotros entre sí nos sentemos en una mesa a conversar, no con el gobierno, porque este es un gobierno que ha hecho del diálogo un daño al país inmenso porque sencillamente ha sido para ganar tiempo. Yo digo entre nosotros, entre los venezolanos que pensamos distinto al gobierno, no lo hemos podido lograr. ¿No hay video acercamientos luego de las elecciones? Es que ha habido, pero siempre lo que tú dices, las redes sociales a veces te conviertes en reos, gente o con el anónimo o con el no anónimo, le ha ido fulminando esto y eso sencillamente le ha hecho daño, pero yo jamás encontraré que se le debe responder porque yo creo que nuestro problema no es pelearnos entre sí. Yo creo que el daño causado durante casi 20 años a la sociedad venezolana, piense usted cómo era su Venezuela del año 99 a la de hoy, qué ha pasado, qué ha ocurrido, lo que ocurre con el esequivo. Cuando yo estudiaba, el esequivo tenía unas rayas, ¿de acuerdo? Mi maestro, mi profesor me ponían a dibujar y había que hacerle porque se llamaba zona en reclamación. Más nunca, más nunca ocurrió, más nunca ocurrió eso. O sea, esos son grandes problemas para el país, un problema territorial y no abordamos los grandes países, los grandes problemas. ¿Fue un tema abandonado por el gobierno, el tema del esequivo? Abandonado porque el presidente anterior fue muy complaciente en el tema de las relaciones internacionales porque justamente eso lo fue con otra Guyana que no se atendió en ningún momento la soberanía venezolana. Entonces, esa tal soberanía de la que se habla por no recibir medicamentos, esa es la soberanía que teníamos que haber tenido con Guyana para reclamar el esequivo. Un esequivo que es nuestro, porque además yo recuerdo que había un eslogan que decía el esequivo es nuestro, eso era el gran eslogan, el esequivo es nuestro y todavía es nuestro. ¿Y por qué ha dejado de ser nuestro? Porque sencillamente la abandonamos y Guyana inteligentemente nos dañó ocupando ese territorio por el abandono venezolano. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno, como ya lo anunció, no va a lo que sería la audiencia o la reunión con la Corte Internacional de Justicia? Bueno, ahí comienzan justamente lo que se había acordado en materia internacional y inclusive en eso coincidimos de que no se debe ir porque nosotros tenemos un litigio que viene transitando desde hace años. Pero que el gobierno abandonó. Y Guyana inteligentemente se mete por ese camino porque siente que el abandono de Venezuela lo favorece. Yo lo que creo que eso es una política de Estado, una política que debería tener, no es un problema de gobierno ni de oposición, es un problema de los venezolanos. Mis tataranietos, mis bisnietos no tienen derecho a que cuando ellos estén grandes ese esequivo ya no sea nuestro. Porque esta generación se lo regaló, esta generación la abandonó. Eso es lo que no debe ocurrir. Porque si no tiene sentido de trascendencia el gobierno de que los problemas de Venezuela de hoy son candidatos a desembocar en un delta del abandono. Cuando tú ves ese río Guaire y que pasas que ves esa cantidad de niños allí a la orilla del Guaire viviendo, durmiendo, bañándose, tú dices ¿y este futuro es de dónde? Si yo lo veo el gobierno no lo ve, esos problemas que tiene el país a diario no los ve el gobierno. Eso es justamente cuando tú tienes, es un cuero seco que tú ves la descomposición que tienes, que si no se les equivo, es la medicina, es la salud, es una cosa, es la otra. Y no se atiende porque el tema político, la inoperancia del gobierno solo lo recuesta y lo descansa en el tema político y que quien piensa distinto es enemigo de la patria o enemigo del gobierno o no. Quien le advierte al gobierno que las cosas no marchan bien es una forma de alertarle y ojalá que el gobierno entendiera que como las cosas marchan y que este modelo político y económico fracasado le ha hecho mucho daño a Venezuela. Diputado, hay participación, Antonio González le pregunta a través de arroba primera página, ¿por qué la Asamblea Nacional no sigue los lineamientos del TSJ en el exilio? ¿Por qué no nombran un nuevo CNE y un gobierno de transición? Bueno, eso es un tema de conversación, no ha llegado todavía a la Asamblea Nacional, en su momento lo discutiremos. Por acá le pregunta Master Zapata, ¿cómo los militares institucionales pueden confiar en la MUD si en el pasado Julio Borges, según Master Zapata, ha entregado efectivos que estuvieron dispuestos a revelarse como los del llamado golpe azul? No, no es absolutamente cierto. Eso es parte de lo que justamente ocurre, nos hace daño entre sí y eso no es verdad. Pedrique Arias le pregunta lo siguiente, señor diputado, háganle llegar su mensaje de trato violento por pensar distinto a las personas que quemaron vivos a venezolanos por parecer chavistas. Es que la violencia tienes que condenarla, venga donde venga. Ese caso del quemado no es cierto, ojalá que algún día haya tiempo para aclararlo. Pero es que nadie puede ser castigado por pensar distinto, tú no puedes ser reprimido por pensar distinto, tú no puedes tener esa persona. Ojalá pudiera entender de que el pensar distinto no es un delito y que esos casi 400 presos políticos y los que están presos políticos hoy, inhabilitados, inhabilitados para ejercer cargos públicos, para poder hacer algo dentro de la sociedad venezolana, están inhabilitados por pensar distinto, cantidad de jóvenes que están incomunicados en las cárceles por pensar distinto, venezolanos que son perseguidos por pensar distinto. Eso es justamente lo que le hace daño a una democracia, le hace daño a la sociedad venezolana. ¿Cuál es su opinión, diputados, sobre una reunión que sostuvieron algunos dirigentes como Vicente Díaz y Timoteo Zambrano con José Luis Rodríguez Zapatero que está en nuestro país? No tengo el conocimiento de qué ocurrió en esa reunión, lo que sí te puedo decir que el señor Rodríguez Zapatero, el expresidente Rodríguez Zapatero, no es de mi confianza, no me genera a mí ninguna confianza, no soy amigo de él, no tengo el interés en conocerlo, no lo conozco, pero siento que no es una persona de confiar, porque sencillamente lo que se comportó durante esta mesa de diálogo, que pudo haber sido importante, sencillamente es como aliado del gobierno. Y yo creo que su presencia en Venezuela es totalmente nociva, porque no goza de ninguna credibilidad, no tiene ninguna credibilidad, no hay forma, que ni siquiera los que se reúnen con él les dé credibilidad. Cuando tú conversas con los que se han reunido con él en el pasado, te señalan que no te generan ningún tipo de confianza, porque sencillamente actúa invitado por el gobierno, viene por el gobierno, se hospeda con el gobierno, viaja con el gobierno, no pretenderás tú que es una persona imparcial, eso no es un mediador, sencillamente, ni siquiera un facilitador, es sencillamente una parte interesada a favor del gobierno. Bueno, cierro con este comentario, diputado, y me lo responde por favor lo más breve que pueda, porque ya lamentablemente tengo que despedir. Oscar Márquez le pregunta lo siguiente, no coincido con el diputado cuando dice que la ayuda humanitaria no importa si la maneja el gobierno, olvidamos la lista Tascón, exclusión de programas sociales, carnet de la patria en manos del régimen, sería dirigida de manera excluyente y otro foco de corrupción. ¿Qué le responde? Puede ser totalmente cierto, yo lo que te digo es que yo quiero que la medicina le llegue a todo el mundo, no me importa un enfermo que está en un hospital, no le importa de dónde viene la medicina, lo que quiere es que su familiar se mejore o es que alguien preferirá que su familiar no sea atendido en salud, yo no sé que no lo puede repartir, no importa que no distribuya, yo deseo, pido solicitudes, o al afuera Cáritas, pero el gobierno le da cierta alergia, hablando de enfermedades, que sea Cáritas o la iglesia, yo quiero que sea la iglesia y Cáritas, creo que son ideales para eso, en todas partes del mundo lo hace Cáritas y la iglesia, pero es un gobierno que sencillamente siente que quien piensa distinto es un enemigo, es golpista, es cualquier cosa, y yo lo que quiero es que esos venezolanos que hoy están enfermos en Cogedes y en cualquier parte de Venezuela, tengan la atención médica que necesitan del gobierno nacional. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos. El diputado José Gregorio Correa, diputado por el Estado Cogedes, integrante del Parlamento de Mercosur y dirigente del Partido Primero Justicia. Son las 7.11, nos corresponde revisar información en materia internacional. María Gélez. Bien, así es.